Buenos días, mi nombre es Silvia Cadena, colombiana, muy contenta de estar acá y tener la oportunidad de hacer el reporte de APENIC en español. Mi colega George Michelson está sentado aquí al frente por si acaso hay alguna pregunta de las técnicas que yo no pueda responder. Si hay alguna, pero pues aquí estamos. Yo trabajo en la parte de Community Partnerships en APENIC y bueno, este es el resumen del reporte que se presentó hace unas dos semanas en nuestra reunión número 40 en Yakarta, en Indonesia. Desde enero del 2015 la tasa de delegaciones de IPV6 se ha mantenido estable y se observa que la mayoría de las delegaciones corresponden a los bloques barra 32 que son los que se distribuyen por defecto a los proveedores. Los bloques barra 48 son los que se asignan a clientes finales. La mayoría de las delegaciones se realizaron por un proceso normal de solicitud. En APENIC tenemos un proceso de asignación de direcciones IPV6 que es automático, que con un clic reciben un bloque. Ese es el que menos asignaciones tienen, como pueden ver en la tercera pie, en la parte azul. En cuanto a las delegaciones anuales IPV4, bueno, las direcciones, desde el momento en que las direcciones IPV4 se agotaron en la región, las delegaciones se mantenieron estables. Una vez después del agotamiento de las direcciones, el número de delegaciones disminuyó, pero una vez que se activó el uso del bloque barra 103, se incrementó la solicitud del IPV4 en el 2014 debido al aumento de la disponibilidad. Las delegaciones IPV4 se incrementaron en un 158% en el 2014 comparado con el 2013, mientras que en el 2015 la asignación se mantiene estable. 44% de las solicitudes que se han hecho a partir del espacio recuperado y 56 del último barra 8. No es de sorprender que la mayoría de las delegaciones IPV4 sean barra 22, pues ese es el máximo que permite la política que tenemos en desarrollo. Hasta la fecha, PENICA ha efectuado 1.602 delegaciones del bloque 103 barra 8 y 1.251 del bloque recuperado. Bueno, en cuanto al tema de las transferencias, que pues ha generado alguna discusión bastante apasionada en esta comunidad, las transferencias de IPV4 se mantienen estables, sin embargo, se están empezando a observar transferencias desde ARIN a miembros de nuestros NIRS, de los registros nacionales. 44% de nuestros miembros han utilizado un servicio que APENIC ofrece de directorio de oferta, que es como la lista de los brokers que en una de las presentaciones de transferencias. El colega que presentó sobre el broker comentó sobre este servicio, que básicamente es un, los brokers firman un contrato con APENIC para garantizar qué tipo de servicio ofrece. Sin embargo, como pueden ver en el slide, no, o sea, el servicio de directorio de oferta no es el que es más utilizado en cómo se gestionan las transferencias. La política de APENIC implica que las solicitudes se pueden preaprobar. Hay un 79% de solicitudes preaprobadas, o sea, que indican que tenemos muchos miembros que están buscando oferentes para gestionar las transferencias. Desde APENIC la transferencia la debe gestionar quien requiere las direcciones, no quien las tiene para ofrecer. Esto es actualizado al 2 de septiembre. Ayer se anunció que también se aprobaron ahora transferencias con la comunidad de RIP-NCC. Seguro mi colega Marco va a comentar sobre esas noticias en su presentación. O sea, por eso no está mencionada acá. Bueno, en cuanto a las asignaciones anuales de números ASN, desde enero del 2010 APENIC no distingue entre los números de 2 y 4 bytes. De acuerdo al resultado en un cambio en la política, por eso la gráfica se ve como medio rara, lo cual explica las figuras en esta gráfica para el 2010, donde solo 10 delegaciones se realizaron. Vale la pena mencionar que la tasa de evolución, o sea, las organizaciones que reciben un número de 4 bytes y lo pueden devolver y reciben uno de dos, la tasa de evolución es muy baja, es solo el 4%, lo que indica que la aceptación de los números ASN de 4 bytes en la región sigue incrementándose. En general el 74% de los números ASN son de 4 bytes, con una tasa de aceptación muy buena, con 44 delegaciones en el 2015 comparada con 100 de los de los 2 bytes. Bueno, en cuanto al crecimiento de la membresía, bueno, se mantiene bastante estable, ahí están pues como las tallas, como quien dice, de las asignaciones. Ya llegamos a los 5.054 miembros, con un 8.6% de incremento en comparación con el 2014. Y esta es la gráfica que refleja cómo los registros nacionales en nuestra región vienen creciendo, que pues como ustedes saben, acá en Latinoamérica, esta es el NIC Brasil y el NIC México. Nosotros tenemos una serie de NIC nacionales un poquito más grandes y otros que capaz que vienen en el pipeline, pues en la lista, como quien dice. Con el tema de la RPKI, APENIC viene desarrollando una campaña muy intensiva que se llama el Reddit to Roa, que tiene un montón de material publicitario y promocional alrededor de esto, pero que ha incluido un componente presencial bien importante, donde se han realizado 10 sesiones presenciales, jornadas de aprendizaje remoto, simulación en línea y los miembros que están en esa reunión presencial pueden crear y revocar Roas en el laboratorio, donde permiten observar cuáles son los cambios en el enrotamiento SIC y implementan el RPKI. Esto se ha hecho en presentaciones en los NOCs, en los Network Operator Groups y en otras conferencias, donde hay jornadas prácticas de creación de Roas y material promocional. Esto ha hecho que el incremento sea, pues en realidad, bastante significativo, a un 1.92% comparado con lo que se venía haciendo antes. Todas estas actividades se hacen en base a un plan de expansión de membresía, que ha sido bastante agresivo, por decirlo de alguna manera, en este año. En donde cuando se realizaba, por ejemplo, un evento de entrenamiento en un determinado país, el staff de Apenic se concentraba solamente en ese entrenamiento, en un hotel o en una universidad y ya pasó. Ahora, a través de estas campañas, lo que se está haciendo es que cuando el staff de Apenic está en un determinado lugar, se toma el tiempo para ir a visitar a los miembros en ese lugar y atender sus necesidades ahí, en el sitio donde está. En cuanto al tema de entrenamiento técnico, en el 2015, la región de Asia-Pacífico es un poquitico grande, como ustedes se pueden imaginar. Apenic tiene 56 economías regadas por unos cuantos usos horarios. En este año se desarrollaron 49 cursos presenciales en 19 lugares diferentes. Alrededor de esos 49 cursos se desarrollaron las 10 jornadas presenciales de RPKI que mencioné anteriormente. Se han capacitado solo en este año 1.356 profesionales de forma presencial y 483 a través de las sesiones remotas. En el sistema de e-learning, que también está basado básicamente en un canal de Adobe Connect y YouTube, hay 79 archivos de video con 89.276 visitas. La parte más interesante, creo yo, de este tema de entrenamiento técnico es que Apenic está trabajando muy intensamente desde el área de desarrollo en la cual yo trabajo para conseguir financiamiento externo, del cual se ha gestionado con nueve organizaciones hasta la fecha, las más relevantes en esta lista, el Banco Mundial, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional Yaica y la UIT. Porque definitivamente el presupuesto de Apenic no alcanza para poder atender todas las necesidades de capacitación y en muchos casos esas necesidades de capacitación se sobreponen. Entonces la idea es tratar de conseguir socios para hacer más efectivo uso de los recursos. En cuanto al tema de apoyo a la comunidad, también pues, como tal vez ustedes saben por reportes anteriores de Apenic, no tenemos un solo NOC, tenemos 12 NOCs, también dependiendo de los diferentes países. Esto implica en la mayoría de los casos 12 idiomas diferentes. El staff de Apenic habla 9 de esos 12, entonces todo el tema de localización de contenidos, de materiales de capacitación y de comunicación con los miembros es bastante complejo como se podrán imaginar. Es Japón, Hong Kong, Filipinas, Bangladesh, Sri Lanka, Malasia, Singapur, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y dos NOCs regionales que es el de Southeast Asia y las islas del Pacífico. Se han desplegado 8 anchors de RIPENCC y se han distribuido 100 probes para el tema de las mediciones, pero con una estrategia un poquito diferente en donde hay mucho más apoyo a la persona que recibe el anchor o el probe para saber cómo lo va a instalar y estar seguros de que RIPENCC efectivamente puede ver el probe después y recoger datos de eso. Esto también se ha hecho en base a las reuniones presenciales que mencioné anteriormente. Se han fellowships o becas para participar en eventos para el APRICOT de principios de este año fueron 15, para la reunión de APNIC 40 en Yacarta fueron 24, incluyendo una nueva modalidad de becas para jóvenes para tratar de renovar un poco el pool de personas que vienen acá y a ver cómo se va allá. Se han gestionado 46 nuevos memorandos de entendimiento para desarrollo local y regional y están en revisión todos los que teníamos de los últimos 20 años para estar seguros de que con las organizaciones que trabajamos hay unas reglas de juego un poco más claras. Se desplegaron dos root servers, el root en APIA en Samoa y el root en Quezon City en Filipinas y estamos trabajando muy intensamente con el NSRC de la Universidad de Oregon para la gestión de AXP en Nueva Caledonia y en Samoa. Este slide es un poquito ajustadito, pero pues hay tres actividades bien importantes que se vienen desarrollando en en APNIC, que son el TAS, que es el Technical Assistant Service, en todo el tema de IPv6 y de seguridad, en donde se aprovecha el tema otra vez de reuniones presenciales para añadir un componente muy concreto en el tema de IPv6 y sobre seguridad, pero en el cual, esos los pueden ustedes leer en el slide, pero en lo que quisiera hacer un poquito de énfasis es en el TAS, en el Technical Assistant Service. Lo que ha venido sucediendo es que a través de, cuando APNIC va y dicta cursos de capacitación o se reúne con los miembros, aparecen muchas solicitudes de asistencia técnica en donde los miembros a veces se sienten un poco, pues como aturdidos, digamos, al tema de tomar decisiones a qué consultoría contratar, qué proveedor contratar o qué equipo comprar, cosas así. Esto es sobre todo muy significativo en las islas del Pacífico, que son, pues muy pequeñitas con, o sea, en temas de población muy pequeñitas, pero por ejemplo, Banuatu son 256 islas regadas por 800 mil kilómetros cuadrados, entonces para ellos tomar decisiones es muy complejo. Entonces nos han venido pidiendo que les ayudemos a tomar esas decisiones, entonces es un servicio de asistencia que no funciona en el tema de manejo de recursos, delegación inversa, pues todo el tema de certificación, bueno, los servicios normales de APNIC, pero un poco más allá de un curso de capacitación mucho más personalizado. Y bueno, en el tema de IPv6 y de seguridad, ustedes pueden ver ahí que los eventos corresponden con los NOCs, los eventos corresponden con las mismas actividades que se han venido mencionando. Entonces hemos estado haciendo mucho trabajo de concentración para estar seguros que cuando el estado de APNIC viaja a un determinado país, se recibe todo, seguridad, IPv6, TAS, RPKI, etc. Bueno, y este es mi slide, esto es lo que yo hago. El trabajo que yo desarrollo en APNIC es el tema de EasyFacial, es un fondo de cooperación que invierte en pequeños financiamientos para el desarrollo de Internet. Nosotros gestionamos fondos externos con donantes para todo el tema de entrenamiento, despliegue de IPv6, investigación y demás. Y desde el 2008, EasyFacial ha venido asignando hasta la fecha 2 millones de dólares, hasta 64 proyectos en 25 países de la región. En el 2015 se nominaron 78, se premiaron 4, que van para el IGF acá en Brasil, bien, para el IGF acá a Brasil, en temas de gestión de ciencia, ciencia y tecnología para grupos comunitarios que trabajan BATIC, por ejemplo, en Indonesia, en temas de gestión de los recursos públicos en la India, de atención a mujeres que son médicas en Pakistán y que debido a las prácticas culturales allá no pueden ejercer en hospitales y ejercen desde su casa. Entonces, es un sistema remoto para apoyarlas y sistemas de telesalud en Pakistán. No sé si saben cómo es complicado el tema de la salud en Pakistán, pero si tienen preguntas sobre eso, después les puedo contar un poquito. En el tema de financiamientos, del fondo de financiamiento, van cuatro proyectos en implementación para este año que han recibido subvenciones de 30 mil dólares australianos. Uno es para la estrategia de peering para las Islas del Pacífico, el otro es un despliegue de TV World Spaces en Nepal, que justo fue aprobado antes del terremoto. Entonces, ahora con todo lo del terremoto, están utilizando esta nueva tecnología para restaurar redes en el área afectada. Un grant sobre telefonía celular y dispositivos de diagnóstico en Bangladesh. Y una cosa que está bien chistosa, que es como, hagan de cuenta el Uber, pero para las ambulancias en la India. Cuando quieran les cuento cómo es eso que está bien interesante. Luego, para el 2016, tenemos una serie de cambios en el tema de cómo se van a lanzar los grants. Se simplificaron las categorías. Ahora, a finales de este año, se lanzan la convocatoria. Son dos categorías, una en innovación técnica y la otra en impacto comunitario. Y una nueva, estas se hacen con financiamiento externo y contribuciones financieras de APENIC. Y luego, hay un nuevo fondo que se lanzó apenas hace dos semanas, que es el Fondo de Investigación, en donde proyectos de investigación para mejorar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad del Internet en la región, se van a financiar. Y esto se hace solamente con financiamiento de APENIC. Hasta ahora no tenemos otros sponsors. Y la idea es hacer mediciones, análisis, IPv6, BGP y seguridad. En este tema de financiamiento, pues como lo mencionaba Carlos, es una de las áreas en donde los REIRS están colaborando a través de una iniciativa que se llama el CID Alliance, en donde FIRE, FRIDA, FIRE es el programa de financiamiento de APENIC, FRIDA, que ustedes conocen, el programa de financiamiento de la ACNIC, y APENIC gestionan recursos juntos. Y hasta la fecha, llevamos trabajando tres años juntos y hemos gestionado más o menos unos tres millones de dólares en común. Y la última, el último slide, es el tema de colaboración y cooperación, en lo que también Carlos mencionaba antes, en donde hay, pues APENIC está muy involucrado en el tema de promoción y cabeldeo para la adopción de IPv6. Esto implica trabajar con organizaciones a nivel regional y a nivel global. En la coordinación con los REIRS, en investigación, en grupos de coordinación del NREU, en temas de financiamiento, como lo mencioné ahora con el CID Alliance, pero también con el Fondo de Estabilidad que Oscar mencionó en el reporte del NREU, y también con agencias gubernamentales para el desarrollo de capacidades, en lo cual venimos trabajando muy fuertemente con ASEAN, que es el tratado, digámoslo así, que coordina 10 países de la región. Y estamos, pues, trabajando fuertemente con el apoyo al proceso de transición de la IANA, el mapeo y la promoción del modelo de múltiples partes, como dijo Oscar en alguna de sus presentaciones. Y ahora, pues, la próxima reunión es en Nueva Zelanda. Están todos invitados, si quieren ir por allá, sería buenísimo ver gente de la región. Y la siguiente es en Bangladesh. Si tienen alguna pregunta, para George o para mí, con mucho gusto. Gracias, Silvia. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.